El socio de presidente, episodio 3. En el episodio 1 y 2 te mostramos que Nicolás Caputo, el socio de Mauricio Macri, trabajaba en las oficinas del gobierno de la ciudad, que co-gobernaban pero a la vez estaba del otro lado del mostrador y era el mayor proveedor de obras públicas. Te mostramos que sabía cuánto licitaba el resto y entonces él licitaba menos, pero después llegaba a cobrar hasta 10 veces más. Te mostramos que algunas obras directamente no las hacía y sí las cobraba, como el Hospital Fantasma de Lugano. Hoy te vamos a mostrar el desastre que generó en la ciudad de Buenos Aires, el hecho de que Nicolás Caputo se haya hecho cargo de la salud. Mirá esta adjudicación del Hospital Ramos Mejía. La adjudicaron por 296 millones de pesos el mantenimiento del Hospital Ramos Mejía. 296 millones de pesos es casi 10 veces más de lo que cuesta ese precio en el mercado. Pero eso no es todo. El Hospital Ramos Mejía está en condiciones ruinosas que ponen en peligro y se cobran vidas todos los días. Vamos a ver un informe de la situación del Hospital Ramos Mejía. CES es la empresa que se está encargando de mantenimiento y limpieza del Hospital Ramos Mejía. Tenemos datos de que más o menos casi 500 millones de pesos entre los cinco hospitales que tiene a cargo esta empresa. Y la verdad es que no se ve reflejada la cantidad de dinero que se destina a esta empresa en obras y en realmente mantenimiento. Hay muchos déficits en el hospital con respecto al mantenimiento como ascensores, caños de agua, manejo de residuos. La verdad que el manejo de residuos es bastante crítico porque la ley establece que hay que separar residuos patológicos de residuos domiciliarios y acá no se hace. Se están mandando a los basurales comunes residuos patológicos que pueden generar infecciones y realmente traer problemas de salud a la comunidad. Acá termina todo en bolsa negra, o sea que no se paga lo que hay que pagar o alguien se está comiendo ese dinero que debería ir para ese residuo. Por ejemplo, el servicio donde yo trabajo en neumotisiología, hace casi un mes que no hay agua caliente en el baño de pacientes. Hay que calentarle con una pava el agua para que se puedan bañar. Pacientes respiratorios pueden hacer un broncoespasmo tranquilamente una noche fría y se tienen que bañar con agua fría o con agua calentada, con un jarrito como si estuviésemos en medio del campo. Realmente la verdad que eso es lamentable para un hospital que está en medio de la Ciudad de Buenos Aires. El socio del presidente no solo te cobra 10 veces más de lo que vale el trabajo, sino que lo hace de esa manera que viste. La Auditoría General de la Ciudad realizó un relevamiento sobre el trabajo de Nicolás Caputo en el hospital Ramos Mejía. ¿Qué encontró? Mirá. Mirá lo que dice la auditoría. Dice que en la morgue, la cámara de la morgue, que tiene que estar a menos 20 grados para mantener los cuerpos, solamente está a 0 grados. De esa manera los cuerpos se deterioran, los cuerpos se pudran y son un peligro para la salud de la gente que está en el Ramos Mejía. Mirá otro tramo del informe de la auditoría. En este caso habla de la capacidad de la morgue y dice que no alcanza para la cantidad de cuerpos. Los cuerpos, además de que no reciben el frío necesario, no alcanzan. A ver, esto es corrupción en altísimo grado. Cobraron 300 millones por el mantenimiento que vale 30. Ya vieron la situación del hospital. Y además ponen en peligro la vida con terribles problemas de salud pública, como es el no mantener los cuerpos, los cadáveres. Mirá, otra parte del informe, residuos patológicos, la metodología para el manejo de residuos presenta deficiencias. No hay condiciones adecuadas para la bioseguridad. En otra parte dice, no hay un plan de contingencia, no hay una política de inversión en equipamiento, no gasta nada de los 300 millones de pesos que le dieron. Nicolás Caputo, el socio del presidente, no solo es su socio, sino que cobra sobre precios, licita sabiendo cuánto cobraron los demás y hace estos desastres. Ayer te mostramos el desastre en la educación. Esto es lo que hace en la seguridad pública. Mirá, otra parte de la auditoría dice, infraestructura. La estructura de Alicia es inadecuada. Sala de espera, quirófanos, baños, no hay salidas de emergencia. Se necesita mayor mantenimiento. Y ahora quiero que veas algo que es desagradable, pero es parte de la realidad. De la realidad de la corrupción en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de Mauricio Macri y que hoy se mantiene con Horacio Rodríguez Larreta, porque nada ha cambiado. Los cadáveres que deberían estar en una cámara frigorífica están en bolsas de residuos. Esa es la degeneración del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires de manos del socio del presidente, de Nicolás Caputo. Ya te mostramos que hacen negocio juntos, te mostramos que gobiernan juntos, que son socios en lo privado y en lo público. Y te estamos mostrando las obras de Nicolás Caputo. Mañana seguimos con el socio del presidente. Gracias.